... Un año más, Valencia celebra del 1 al 5 de noviembre... ...el Valencia Vox Show. La principal diferencia con las primeras ediciones del Valencia Vox Show... ...es que estas últimas ediciones se exponen embarcaciones nuevas... ...a diferencia de las primeras ediciones que eran embarcaciones de segunda mano. Cada vez estamos recibiendo más cliente, más consumidor de náutica extranjero... ...también de la zona centro y de la zona sur de Andalucía... ...Cartagena, Murcia, etcétera... ...y eso revierte en que cada vez también hay más expositores... ...sobre todo expositores internacionales. Y es en este marco de mercado donde se posiciona Marinti. Hola, muy buenos días, soy Paco Maldonado de la empresa de bróqueraje Marinti. Este año expondremos en esta edición del Salón Náutico de Valencia... ...a tres embarcaciones, dos embarcaciones de motor... ...que son la Nimbus 305 Coupé y el Greenline 40... ...la primera embarcación híbrida del mundo... ...y en vela el Elan S3. El Elan S3 es una embarcación que pertenece a la gama deportiva... ...del astillero esloveno Elan. Es una embarcación de 9 metros y medio... ...concebida como un crucero regata... ...pero al tratarse de la gama S... ...está más optimizada para la regata. La Nimbus 305 Coupé es el modelo más pequeño... ...de la nueva gama del astillero sueco Nimbus... ...especialmente diseñado para navegar en el Mediterráneo... ...una embarcación galardonada con el premio... ...al mejor crucero a motor del año 2015. Hemos grabado especialmente un vídeo con una prueba de navegación... ...al que accederéis desde este enlace... ...donde os explicamos con todo lujo de detalles... ...el por qué le dieron este galardon. Nimbus 305 Coupé es el modelo más pequeño... ...el por qué le dieron este galardonado... ...el por qué le dieron este galardonado... ...el por qué le dieron este galardonado... ...también podéis visitar este año nuestro stand... ...una Greenline 40... ...fabricada por el astillero esloveno Greenline... ...y que son los primeros cruceros a motor... ...que incorporan un motor híbrido. Y ya está. Bien. ¿Cómo se puede estar aquí? Gracias por ver el video. Así que os esperamos aquí, en nuestro stand de Marine Team, en el Valencia Bot Show, y si no, en nuestras instalaciones del crinótico de Valencia. Os esperamos.